¿Qué caso tenemos hoy? Un tipo ahí que bautizaba la leche echándole agua. Entonces, el acusado es un lechero. Sí, señor. Vamos a ver quién es el lechero acusado. Tres patines, señor juez. No me digas. ¿Desde cuándo está el lechero, Tres Patines? Bueno, yo... ¿De qué te ríes? No, me te veo riendo. Óyeme, te voy a decir, yo soy lechero, ahora estamos en el mes de angosto, ¿no? ¿Cómo? ¿Y estamos en el mes de angosto? No, angosto no, agosto, hago, hago, hago. Bueno, yo hago lo que pueda. No, no, agosto. Bueno, pues entonces, la vaca me la robé yo en abril, de manera que... Espere, 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 espere. ¿Cuándo se robó usted la vaca? ¿Qué vaca, chico? La que acaba usted de decir. ¿Yo acabo de decir una vaca? Sí, señor. Ah, no, borra esa vaca de ahí enseguida, chico. No me conviene que figure en el arte de la margen. No me cuesta, no le conviene que figure en el arte. No, déjala en el misterio, que eso es mejor, chico. Tú me preguntaste que desde cuándo yo comencé a ir a vender leche, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la materia prima la conseguí en abril. Sí. De manera que marzo 1, febrero 2, junio 3, septiembre 4... Eh, señor juez, el mes de mayo está después. ¿Qué mes de mayo es ese? ¿Qué mes de mayo es ese? El mes de mayo. No, señor, el mes de mayo. El mes de mayo es ese. No, mes de mayo no. No, mes... 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 De... Mes... Mes... De... 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 Más... 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 Papá, nena. ¡No! El mes de mayo. Sí, yo le pregunto que si el mes de mayo ese está indispuesto o antes de julio. Está antes. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor. Cuando yo en Comercipea voy a vender leche fue la semana pasada. No me diga. Empezó la semana pasada y ya está aquí acusado. Sí, chico. Es que yo soy tan fatal que cada vez que yo me pongo a trabajar honrosamente, vengo a parar a jugar hoy, chico. ¿Y usted le llama a trabajar honradamente a lo que está haciendo, compadre? Claro que sí, chico. ¿Qué estoy haciendo yo? Vamos a ver, chico. Pues una cosa muy mal hecha, porque usted está vendiendo como si fuera leche, agua sucia, llena de microbios. No, señor. Oiga, esos micrófonos no tienen... ¿Qué micrófonos? Lo que tienen... Microbios. Los microbios. No tienen importancia. ¿Cómo que no tienen importancia? No, porque esos son unos microbios que no son grandes, chico. Son microbios pequeñitos que ni se ven, chico. Sí, señor. Se ven con un microscopio. ¿Con un qué, chico? Con un microscopio. ¿Qué microbio es ese? Eso no es un microbio, Tres Patines. Eso es un aparato que sirve para el estudio de los microbios. Ah, y los microbios de estudio. Mira eso, chico. Oye, pues yo me figuraba que eran analfabetos los microbios. No, señor. El único analfabeto que hay aquí es usted. Sí. Y usted no puede seguir vendiendo como si fuera pura una leche que está llena de agua y de microbios. Pero si lo de los microbios no tiene importancia, caballero. Ustedes no leyeron las destrucciones que van pegadas en cada pomo de leche. ¿La qué? Las destrucciones. Las instrucciones. Sí, tú las leíste, ¿no? Sí, yo las leí. Yo las leí. Pues ahí lo dice bien claro, señora. Dice uno. Hírvase esa leche. Hírvase. Hírvase. ¿Tú lo leíste? No. Ajá. Hírvase esa leche hasta que fallezcan todos los microbios que contienen. Ajá. Dos. Si queda alguno vivo, agárrese por el pecuazo y apriétese el duro hasta que se estrangule y deje de respirar. ¿No es eso? Porque lo que pasa es, caballero, que esa leche hay que hirvirla, chico. Hirvirla. Oiga, no estoy de acuerdo con eso. ¿A quién hay que hirvirlo para que no siga estafando? Es a usted, compadre. ¿A quién? A mí. A usted. Póngale ahí 500 pesos de multa arrube sin leche. No me mande poner multa que no se que vende leche adulterada. ¿Por qué no lo voy a reconocer? ¿Leche adulterada no quiere decir leche para adultos? No, señor. ¿Eh? Leche adulterada quiere decir leche falsificada. Ah, no, chico. No, eso no, chico. ¿Cómo que no, hombre? Yo la he mandado al laboratorio, doctor, para que la analizaran, señor. Y allí me dijeron que ese vergante a cada litro de leche le añade medio litro de agua. Eso no es verdad. ¡No grite, señor! No es verdad. Oiga, ¿qué pasa? Se ve la calumnia que se le desborda. ¿Qué calumnia? Como el helado a un tropicrín se le desborda. ¡Cállese la boca! Y eso sí es verdad. Porque en el laboratorio nos dijeron que usted falsifica la leche. Pues no, señor. En primer lugar, la leche no se puede llevar al laboratorio para que la analice. ¿Por qué? Porque la leche es una cosa que tiene crema. Ajá. ¿Y dónde hay que llevarla, entonces? Hay que llevarla al crematorio. No, no. Oye. ¿Cómo al crematorio? Caballero, no es el crematorio donde se analiza la crema. No, señor. Ah. El crematorio es el lugar donde queman a los animales. ¿Quién te lo dijo? Nadie, lo sé yo. ¿Por qué tú lo sabes? Porque estuve allí. ¿Y no te quemaron? Póngale 180 días por esa pregunta. Al marido. Y dígame la verdad, Tres Patines. ¿Usted falsifica la leche? No, señor. Sí, señor. A cada litro de leche usted le añade medio litro de agua. No, señor. Al revés. Lo que hago yo es que a cada litro de agua le añado medio litro de leche. Ah, qué bonito. ¿Y eso no es falsificar la leche? No, señor. En todo caso será falsificar el agua. No me diga. Ah. Entonces lo que usted falsifica es el agua. Sí, chico. Y eso no es delito. Porque el agua es el líquido propiedad del procomón. Al que uno le echan azúcar, otro le echan limón. Y yo le echo leche de vaca. Que luego la gente se imagina que el agua es leche de vaca. Yo no tengo la culpa. Porque las instrucciones lo dicen bien claro. Ante todo, hírvase la leche y sepárese la crema. ¿Pero qué crema, compadre? Por Dios. Usted me va a decir a mí que esa leche tiene crema. Sí, señor. Tiene crema de afeitar. Yo mismo se la he hecho, crema de afeitar. ¿Usted le echa crema de afeitar a la leche? Sí, siempre conviene una poquita, tú sabes, para que espese, ¿no? Ajá. Aparte de que echándole crema de afeitar se disimula más el almidón. Ah, la... Pero también tiene almidón. No, no, la leche esa tiene un poquito de todo, chico. Mira, tiene un poquito de agua. Sí. Poquito de crema. Ajá. Un poquito de almidón y un poquito de leche. Porque todo no va a ser rigor en la vida. Todo no va a ser agua, chico. No, desde luego. Venga acá y esa zambumbia la vende usted como si fuera leche de vaca. Igual. ¿Al precio corriente? Sí, al precio corriente, sí. ¿Y por qué? Si esa leche es agua. Porque el agua es agua corriente también. ¿Y eso no es una estafa? No, chico, no. Como esa leche tiene un poquito de todo, yo reconozco que tiene también un poquito de estafa. Pero no es para que Rulecindo y Nananina se pongan así, chico. ¿Cómo no va a ser, hombre, si usted nos engañó infamemente? No, Rulecindo, eso sí que no, chico. Engañar sí es verdad que yo no engañé a nadie. ¿Pero cómo que no? A mí por lo menos usted me dijo que iba a servir la leche y no agua como ha servido. Bueno, pero acuérdese de lo que le dije. Usted me preguntó si le podía llevar dos litros de leche todos los días al reparto de Almendare. ¿No fue así? Sí, porque ahí es donde vivo yo. ¿Y qué le dije yo, señora? Yo no le dije que sí, que se la llevaría de la ampliación del reparto. Ah, ahí es donde tiene usted la vacaría. ¿En dónde? En la ampliación del reparto de Almendare. Yo no he hablado tan detenidamente con usted, señora. Yo no dije nada de Almendare. Yo dije que se la llevaría de la ampliación del reparto, nada más. ¿De qué reparto? Del reparto de leche, señora, que yo lo amplío con agua. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa, Tres Patinos? Es sencilla, señor. Bueno, yo salgo con mi carrito y voy dejando un litro de leche aquí, dos litros de leche allá, tres en el otro lado. Ese es el verdadero reparto. Ah, ese es el verdadero reparto. Sí, pero como que la leche no me alcanza para lo machante que tengo, yo antes de salir la amplío con agua. Y esa es la ampliación del reparto. Y esa ampliación fue de donde le dijo usted a Nananina que le serviría la leche. Sí, de manera que no hubo engaño. Y como si no hay engaño, no hay estafa, lo que tú tienes que hacer es darme toda clase de satisfacciones y explicaciones y dejarme en libertad inmediatamente. No es así la cosa. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Primero y antes que nada avise a la policía para que esa vaquería sea hoy mismo clausurada. Y además, como resulta que hubo estafa de dinero, le pondremos al lecero catorce vacas de multa.